Esta es la historia de Mike Ross, un huérfano al que lo cría su abuela. El tipo es re inteligente y tiene memoria fotográfica. Gracias a eso, se gana la vida resolviendo exámenes de Harvard para otras personas. Un día, su mejor amigo Trevor le dice, hey, necesito llevar una hierba pero no tengo tiempo, llévala tú. Y cuando él la lleva, descubre que... porque son policías. Mike huye de ellos entrando a las entrevistas de abogados para una firma, finge ser Rick Sorkin y entra a una entrevista con Harvey Specter. En medio de la entrevista, se abre el maletín y se cae la mota. Y créanme cuando les digo que la mota es un protagonista de esta serie también. Pero eso no importa mucho, ya que Mike demostró ser re inteligente y es mucho mejor que cualquiera de los candidatos, así que Mike entra a trabajar a la firma Pearson Hartmann. Pero no se encariñen con el nombre porque si algo tendrá esta firma son distintos nombres. Sus compañeros serán... Harvey Specter, el mejor abogado conciliador de Nueva York y de la firma. Pero también, un mujeriego y hedonista completo. Cualquiera diría que es un arrogante. Luis Litt, que entró junto con Harvey a la firma, pero siempre ha estado tras su sombra y lo envidia. No trata muy bien a sus empleados, los despide por qué sí e incluso hace que uno de ellos cuide a su gato sabiendo que él es alérgico. Ah, y también tiene una asistente llamada Norma a la que nunca, nunca veremos. Donna Poulsen, es la asistente de Harvey, para un abogado impresionante, un asistente aún más impresionante y sinceramente es mi personaje favorito. Siempre escucha las conversaciones de Harvey. Y es su polo a tierra. Rachel Zane, la mejor amiga de Donna y asistente legal de la firma, pero aún no es abogada. Es hija de Robert Zane, dueño de otra firma de abogados, pero ella quería abrirse camino sola en otra firma. Jessica Pearson, es la dueña de la firma y la mentora de Harvey. Es tremendamente estricta y a veces parece insensible, pero no lo es del todo. Todos, como en resumen con spoiler, siempre están haciendo referencias a series y películas. No, like Stormtroopers. Stormtroopers don't write checks. We're buried in. I'm not sure, but the Ark of the Covenant is just down the hall on the left. Amazing. He was like he was Mr. T and you were Rocky. And he was all like, give us your best shot, you know? Adrian! We have an IT department? Well, the computers don't run themselves. At least until Skynet goes active. No. No. This place is like Battlestar Galactica. Where do you guys keep the Cylons? Son, your ego's writing checks that your body can't cash. Son, your ego is writing checks your body can't cash. Kobayashi Maru. Kobo what now? Star Trek. Captain Kirk. I'm more like Robert Duvall and the Godfather. He's consigliere. Feeling lucky today punk? I feel lucky. Punk. Holy shit, that's from Mississippi Burning. This whole idea is from Mississippi Burning. Mike va saltando entre resolver casos junto con Harvey y ganó su primer caso en el tribunal de la vivienda llevando a nuevos clientes a intentar que no lo descubran. Luis, ¿sabe qué? Un pequeño secreto. Eres canadiense. Jajajaja. Incluso contratando a una hacker para que lo incluya en los sistemas de Harvard. O como cuando Luis ganó un cliente gracias a que Mike fumó con él y luego intenta chantajearlo con una prueba antidrogas que obviamente saldría positiva, pero Mike le salió al paso. Para asegurar su nueva vida, Mike le deja de hablar a su ex mejor amigo Trevor y él viendo eso y también que se metió con su novia trata de arruinar su futuro. Jessica empieza a sospechar de Mike y descubre que es un fraude, pero eso a ella no le importa mucho, Mike es buen abogado y se lo demuestra de la manera como lo hizo con Harvey, venciéndolo. Un día mientras Luis estaba en la oficina de su novia, Sheila Sass, si la de Lucifer, quien trabaja en Harvard, se pone a ver los registros de los graduados y no encuentras de Mike. Se da cuenta que él nunca estudió allí, pero eso no importa porque agregan su nombre a la pared, lo convierten en socio para callarlo y no pasa absolutamente nada. Mike se empeñó mucho en conquistar a Rachel, dejó la novia de Trevor por un lado y empezó a conquistar a Rachel, quien le gustó desde el primer día. Cita va, cita viene, beso va, beso bien, se novian. En fin, Rachel quiere ser abogada pero ella debe aprobar el examen de la barra. Ella se entera que Mike hacía exámenes y se enoja, luego Mike le reconoce que le mintió y ella lo golpea, pero no importa porque vuelven a estar juntos, luego Rachel besa a su exnovio y terminan, pero vuelven a estar juntos otra vez no sin antes golpear al exnovio, claro está. Todo nuestro equipo deberá enfrentarse a situaciones difíciles para la firma, como cuando un antiguo socio, Daniel Hartman, vuelve para reclamar la empresa e incluso hace despedir a Donna con un montón de triquiñuelas y engaños, pero luego lo descubren y Donna logra vengarse. O cuando Elliot Stample, el némesis de Harvey, desde la universidad derrota a Harvey y le quita el único buen recuerdo que tenía de su mamá hasta ese momento. O cuando un británico de apellido Darby quiere quedarse con la compañía completamente, o como cuando Harvey empieza a sufrir ataques de pánico después de que Donna renunció y se fue a trabajar con Lewis. O cuando Mike renuncia para volverse analista de mercados en otra empresa después de enemistarse con Harvey. Pero las pérdidas también hacen parte de la serie, como cuando la abuela de Mike muere justo cuando él le había comprado un apartamento nuevo para ella, o cuando muere el papá de Harvey, o cuando muere la mamá de Harvey. O cuando muere Norma, la secretaria de Lewis a la que nunca nunca vimos, pero igual nos dio muy duro su muerte y sus cenizas quedarán en la oficina de Lewis. Pero nada de esto se compara como cuando llega una de las grandes villanas de esta historia, Anita Gibbs. Ella desenmascara a Mike y lo lleva a juicio. Mike ve todo muy complicado, así que decide llegar a un acuerdo con ella e ir a la cárcel, pero no era necesario porque el jurado lo iba a declarar inocente. Pero por más que Harvey corrió y corrió, ya el daño estaba hecho. Al principio, Harvey le miente, pero después le dice que lo iban a declarar inocente e incluso pelear. En fin. Y genera uno de los momentos más dramáticos de la serie, ya que Mike se iba a casar con Rachel. Mike va a la cárcel, donde se hace con más enemigos que en el transcurso de la temporada va a lograr vencer. El caso es que Mike sale de la cárcel y se va ante la barra de abogados quien determinará si le da o no su título de abogado por todos los casos hechos anteriormente. En ese comité está Anita Gibbs, pero le concede la licencia de abogado. Él se casa con Rachel, descubre que ayudar a las empresas no es tan bueno como ayudar a las personas, así que junto con Rachel desean mudarse a otra ciudad y llevar una vida ayudando a la gente de escasos recursos. Lo mismo le pasa a Jessica, que salva de la pena de muerte a un hombre inocente y recuerda por qué se hizo abogada y se va de Chicago. Además, como dueña de la firma, lo de Mike arruinó su reputación. Estos tres personajes abandonan la serie. Toda serie tiene una decadencia y esta sencillamente no podía ser la excepción. La salida de estos personajes centrales hizo que la audiencia bajara. Patrick J. Adams no quería quedar encasillado en un personaje durante tanto tiempo y buscaba nuevos retos. Gina Torres estaba lejos de su familia ya que la serie se grababa en Canadá y estaba recién divorciada de Lauren Fishburne y quería pasar más tiempo con su hija. Sin embargo, luego llega a protagonizar Pearson, un spin-off de la serie a la que no le fue muy bien. Y Meghan Markle, ya sabemos qué pasó con ella, conoció al príncipe Harry, se enamoró, se casaron y luego sufrió durante la estadía en Londres con la familia real, en fin. Otro motivo de la decadencia para algunos fue cambiar el actor de doblaje de Harvey Specter en la sexta temporada. No es cierto, tú eres un reflejo de mí y por supuesto que me importo yo, así que quita tu fea corbata de mi cara y ve a trabajar. Sabes que no pude haber hecho nada de esto sin ti. La salida de esos tres personajes hizo que se incluyeran otros, Katherine Heigl, Jules Hill y le dieron más peso a los personajes de Katrina Bennett y Robert Sein quien se une como socio de la firma cuando Jessica se va. Con todo esto llega una nueva villana, Faith Richardson. Los problemas de la firma han hecho que el gobierno le meta mano y delegan a una nueva presidente de la firma de forma temporal, pero lo único que ella quiere es ir a destruir toda la firma. Para ello, Patrick vuelve como Mike Ross para ayudar a Harvey y la banda. Nuestros amigos le tienden una trampa y ella renuncia, quedando la firma a cargo de Robert. Como el amor siempre triunfa, Luis se casa con Sheila y tienen un hijo el mismo día del matrimonio y después de estar con varias parejas, Harvey por fin reconoce sus sentimientos por Donna y le propone matrimonio el mismo día del matrimonio de Luis. Y este par, con el ya usado argumento de ser abogados para los más vulnerables, se van junto con Mike y Rachel a trabajar en otra ciudad. Este fue el resumen con Spoiler The Suits. Suscríbete y no dejes de comentarme qué serie o película quieres que resuma. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. Harvey, ¿dices que soy el mejor? Eres el mejor. Gracias.